Buenos días allá en estudio, buenos días amigos televidentes, me encuentro en las afueras del centro escolar INSA designado un centro de votación para estas elecciones 2014. Les comento que el departamento de Santa Ana tiene 115 centros de votación, 109 son centros educativos. A esta hora de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos, aún no se ha aperturado, no se ha habilitado este centro de votación. Para conocer más información, nos vamos a acercar a una de las personas que este día harán uso de su voto, ejercerán su sufragio, para consultarles cuál es su opinión respecto a que todavía este centro educativo no se haya aperturado. Caballero, buenos días, su nombre. Jorge Omar López Rueda. ¿Qué opinión tiene de que aún no hayan aperturado este centro de votación? Bueno, siempre hay atraso, el deber del ciudadano tiene que esperar para ser paciente, porque las cosas a la carrera no se pueden hacer. Y para mí es un evento cívico y como se llama, deber de todos los ciudadanos salir al voto, porque el voto es libre. ¿Qué espera para estas elecciones usted? Bueno, lo que espero es que, primero Dios, cambien las cosas a través de como se llama, de Dios. ¿Y decidido ejercer su sufragio? Decidido, a como se llama, hacer el sufragio. Ok, muchísimas gracias. Bueno, esta es la información que se genera acá en el centro escolar INSA. En las afueras, precisamente, donde han transcurrido 16 minutos desde la hora acordada para aperturarlo y aún no se ha habilitado. Nos mencionaban de que aún algunos agentes de la Policía Nacional Civil ejercen su sufragio y por eso mismo todavía no se ha habilitado. Con esta información volvemos a estudios. Buenos días.